Era Más Blanda Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al fin Andar sin pensamiento Perfume de naranjo en un flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el tiempo Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarle en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en un flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al fin Andar sin pensamiento Perfume de naranjo en un flor Perfume de naranjo en un flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz